Para poder comprender nuestra historia, es importante comprender primero nuestra geografía, nuestro lugar en donde vivimos. Precisamente para ubicarnos en tiempo y espacio, los puntos cardinales nos ayudan en esta tarea. Son cuatro. Norte. Sur, este y oeste. Cada vez que amanezca, estarás mirando hacia el este. Y cada vez que el sol se oculta, estarás observando el oeste. Si tu frente es el norte, a tu espalda tendrás el sur. En Puerto Rico, nuestro norte es el océano Atlántico. Nuestro sur es el mar Caribe. Al este tenemos a Vieques y Culebra. Y al oeste, el canal de la mona. Los primeros municipios en recibir los rayos del sol son Vieques, Culebra y en Isla Grande, Fajardo, Luquillo y Ceiba. Los atardeceres majestuos, los disfrutan Cabo Rojo, Mayagüez, entre otros. A continuación, disfrutaremos de un amanecer en Vieques y un atardecer en Rincón. Esto ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal y recuerda siempre, todos somos historia. Hasta la próxima.